Son proyectos que se están consolidando y son labores que desde nuestras individualidades estamos gestionando para abrir el camino a esas nuevas generaciones, para que se piensen de una manera distinta el ser mujer, el ser la feminidad y también el feminismo desde todos estos escenarios que estamos gestando nosotras, cada una desde su propio escenario. Para nosotras desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá es muy importante conocer, apoyar y acompañar este tipo de proyectos como la Feria del Libro de Onda y otras tantas que se están dando en todas las regiones del país. La FILBO junto con la Cámara Colombiana del Libro y el Ministerio de las Culturas pertenecen a la Red de Ferias que actualmente ya cuenta con más de 25 ferias que se están realizando a lo largo y ancho del país y que muestran el interés que tienen los lectores y las lectoras por acercarse a los libros en este tipo de espacios. Es muy importante hacer un acompañamiento, pero no solo acompañar, sino también apoyar, asesorar y estar muy pendiente de todos estos procesos que se están dando en la región porque nos permiten identificar a esos lectores y lectoras que hay en cada una de estas ciudades, en cada uno de los pueblos, en cada uno de los corregimientos y departamentos para que el libro siga siendo un escenario de conversación, de charlas, de encuentros para conocer las distintas realidades que hay en nuestro país. Entonces, por eso desde la FILBO acompañamos y apoyamos este tipo de iniciativas que como pasa con la Feria del Libro de Onda, tienen unas temáticas y llegan a una población de la que muchas veces en Bogotá no tenemos conocimiento y esto nos permite también identificar cuáles son los intereses de estos públicos y cómo podemos de verdad permitir que la democratización del libro sea una realidad en nuestro país. Esta es una oportunidad súper valiosa para mí como profesional y como persona, pero sobre todo creo que tenemos una oportunidad de valor para seguir construyendo y seguir permitiendo que el libro siga siendo un referente para todas las poblaciones. La FILBO es la feria internacional más importante de nuestro país, un referente en América Latina y le estamos apostando para que se descentralice cada vez más, para que conozcamos más a todos estos públicos que de alguna u otra forma la tienen como un referente y que ha formado a muchas generaciones en estos 36 años de historia. Desde hace varios años vemos como las mujeres escritoras, pero no solo las escritoras, también las gestoras culturales que están haciendo promoción del libro y la lectura en todos los rincones, no solo de Colombia sino de América Latina, que están escribiendo una nueva historia alrededor del libro y de la literatura, que son protagonistas y que estamos escribiendo ese nuevo capítulo en la historia a partir de nosotras como mujeres. Entonces creo que es muy significativo y el hecho de caracterizar cada vez más estos espacios nos permite llegar a esos públicos de una manera distinta, entendiéndolos mucho mejor, leyéndolos mucho mejor y por eso considero que cada vez debemos apostarle más a esto, a la caracterización de los espacios, de las ferias, de las librerías, de las bibliotecas, de todos estos espacios de formación lectora que se están gestando en cada rincón de América Latina y hacia los cuales debemos caminar nosotras como líderes también de estos procesos, porque también en todos los sentidos estamos viendo que las mujeres estamos generando nuevos espacios de conversación y hay que seguirlos abriendo y fortaleciéndolos. Yo creo que mi historia como mamá, como mujer, como profesional, me ha permitido identificar y liderar y gestar distintas luchas desde mi lugar para poder abrirnos espacios. Yo no sé si hubo un primer momento con el feminismo, pero lo que sí sé es que tenemos mucho camino que recorrer y que aún nos faltan muchas luchas por dar y lo estamos haciendo de la mejor manera y es a través del conocimiento, a través de un trabajo profesional, a través de un trabajo planeado y sobre todo a través de un trabajo en red y eso es muy importante. Esta sinergia que generamos y que estamos generando a través de todos estos espacios nos permite mostrar resultados a mediano, a largo y a corto plazo y eso es muy significativo porque son proyectos que se están consolidando y son labores que desde nuestras individualidades estamos gestionando para abrirles camino a esas nuevas generaciones, para que se piensen de una manera distinta el ser mujer, el ser la feminidad y también el feminismo desde todos estos escenarios que estamos gestando nosotras, cada una desde su propio escenario. Bueno, pues todas las expectativas, estamos muy felices de tener a España como país invitado a honores, la segunda vez que viene, desde 1992 no la teníamos y creemos que tenemos una oportunidad muy valiosa para reconocer este trabajo que hacemos continuamente con España, la circulación de nuestros autores y autoras, pero también entender cuáles son los retos que tenemos a mediano plazo para permitir que el libro entre las dos naciones siga circulando de una manera muy efectiva y que cada vez lleguen más los autores españoles a Colombia, pero también que los autores de Colombia circulen cada vez más en Europa.